Ya está con nosotros Mónica Yaya, especialista en contrataciones con el Estado para hablar precisamente si hubo o no corrupción en el gobierno de INAVOLORTE en estos seis meses, pero eso será en breve. Antes voy a, bueno, voy a saludar a Mónica Yaya. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a la multimataforma de Sol TV, Joel Quezada te saluda. Buenas tardes, estimado Joel, mucho gusto de conversar contigo y a través tuyo saludar a todos los peruanos que nos ven y que nos escuchan. Buen día. Efectivamente, muchísimas gracias. Acompáñame a escuchar, por favor, estas declaraciones, ¿no? Vamos a poder, por favor, compañeros, que Mónica Yaya escuche las declaraciones. Vamos a escuchar a Rocío Torres. ¿Quién es? Rocío Torres es una congresista de Alianza para el Progreso, investigada, investigada por recortarle el sueldo a sus trabajadores, mocha sueldo, ¿no? Ella dice que está tranquila, se ríe de lo que pasa en estas investigaciones en su contra, bueno, y rechaza ser mocha sueldo. Esto fue lo que dijo la congresista de Alianza para el Progreso de Acuña. Nada menos, vamos a escuchar. ¿No recortó sueldo a sus trabajadores? Para nada, vuelvo a rechazar tajantemente esas versiones, vuelvo a rechazar tajantemente esas versiones, todo esto ya se aclaró en la Comisión de Ética. ¿No recibió cajeros automáticos, no fue, no recibió cuentas, como se menciona? Para nada, yo vuelvo a repetirles a ustedes, la única cuenta que yo cuento a mi nombre es en el Banco de la Nación, no tengo otra cuenta. ¿El dinero de recortes no iba a la cuenta de su sobrino, como se puso en el programa periodístico? Sí, no puedo yo contestarles por terceras personas, por eso esto se ha llevado a citar. Este, claro, ¿no? Este, cada uno ya responde por sus actos. ¿Por qué usted pensía que el sobrino ingresara? ¿Cuál era la relación su sobrino? Bueno, este, les vuelvo a repetir, ¿no? Yo les invito a ustedes a revisar, están los dos minutos. Los quiero mucho, los quiero mucho, este, yo les esperé con toda la paciencia del mundo. ¿Se siente con la conciencia tranquila, mirando las cámaras? Yo estoy tranquila, voy a seguir trabajando con el misma fuerza por mi región Loreto, que hasta el día de hoy no tiene conectividad, nos está atacando el dengue como nunca, tenemos primer lugar en desnutrición, voy a seguir trabajando. ¿Y su sobrino en qué condiciones se encuentra en estos momentos? Tuvieran que preguntar, no puedo responder por terceras personas. ¿No le ha acusado, él, como responsable? ¿Usted ha logrado conversar con su sobrino porque habla de terceras personas? ¿Y lo ha acusado, él? ¿Su sobrino va a ser responsable? No he podido conversar hasta ahora, desde que se suscitaron estos hechos, no tengo comunicación. Pero en el momento en que en la casa se veía que usted tenía comunicación con su sobrino y sabía lo que había ocurrido en ese momento. Bueno, este, todo eso les vuelvo a repetir y hemos conversado en la comisión de ética. Bueno, 120 días. Lo siento mucho, tengo una comisión, les quiero muchísimo, voy a seguir trabajando por mi región. Para nada, para nada. Los quiero mucho. Los quiero mucho, dice la congresista Rocío Torres, ¿no? Acusada de mucha sueldo, sonríe a la cámara, ¿no? No sabe dónde está el primo. Bueno, ¿no? Aparentes actos ilícitos, ¿no? De corrupción en el Congreso con estos mochazueldos, con los congresistas de los niños. Pero hemos invitado a Mónica Ayaya para precisamente analizar con ella cómo evalúa nuestra especialista, ¿no? La, el gobierno de Dina Boluarte. Seis meses ya de Dina Boluarte. ¿Hubo o no corrupción? ¿Qué te dice el olfato, Mónica? Buenas tardes. Buenas tardes. Más que el olfato, yo creo que tenemos como base, como criterio para nuestra evaluación del gobierno de la señora Dina Boluarte, datos objetivos. Como, por ejemplo, el de las compras en el Ministerio de Salud a cargo de la ministra Rosa Gutiérrez, que con su puño y letra ha quitado la buena pro a un postor para el servicio de limpieza y jardinería de las instalaciones del Ministerio de Salud. Y se la ha otorgado, ella, con una resolución firmada por ella, con su puño y letra, a un postor que ha terminado cobrando 25 millones de soles más. Casi 9 millones de soles más que lo que había ofrecido el ganador de la buena pro en una licitación, en un concurso público que ha sido difundido en los dominicales, no sé si hace una o dos semanas. Entonces, y hoy día se ha tenido que declarar nula una licitación pública en el Instituto Nacional de Salud, porque las bases y la actuación del comité especial también habían favorecido a un postor que, desde mi punto de vista, ha inventado experiencia en un proceso por 4 millones de soles. Entonces, el mal manejo del dengue, el aprovechamiento de la crisis sanitaria para contratar a dedo a empresas que no reúnen los requisitos para brindar los servicios y los bienes por los cuales se está gastando tanto dinero, nos hacen ver que el gobierno de Dina Boluarte debería ser desaprobado en materia de transparencia y en materia anticorrupción. Yo he escuchado a algunos congresistas señalar que está aprobada. Yo me pregunto cuáles son sus criterios para decir que la señora Dina Boluarte está aprobada en estos seis meses de gestión. Seguramente ellos utilizan el criterio de los acuerdos políticos, ¿no? Porque vemos que en los ministerios la señora Dina Boluarte ha colocado a personas ineptas, como la ministra de Salud, la señora Gutiérrez, insensibles, como la ministra de Salud, la señora Rosa Gutiérrez. Entonces, yo creo que esa nota que están poniendo algunos parlamentarios a la gestión de la señora Dina Boluarte, en realidad ha sido hecha con criterios de repartija, de repartija política. Porque si nosotros vemos en materia de corrupción, está desaprobada. En materia de sensibilidad con el pueblo peruano, está desaprobada. En materia de respeto a los derechos humanos, está desaprobada. Ahora, solamente con motivo del dengue, van muriendo según las cifras oficiales que dicen que están todavía por sincerar. Cifras oficiales nos dicen que ya vamos a llegar a los 200 muertos por dengue, sin contar a los fallecidos, entre policías, integrantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la sociedad civil, que llegaron a ser 60 en el inicio de su gobierno. Entonces, estamos hablando de muchas más de 200 personas que han perdido la vida por la negligencia y por la insensibilidad del gobierno de la señora Dina Boluarte. Entonces, la señora Dina Boluarte está peor que desaprobada. Yo no sé, realmente me sorprende y me indigna escuchar a algunos políticos decir que está aprobada. O sea, a ellos tampoco les interesa la vida de los seres humanos. Y lo que ha hecho la señora Dina Boluarte, además, profundizar las divisiones en el país. Nos ha quedado clarísimo la posición sobre estos seis meses de gestión de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, no es el único, no es la única preocupación que tenemos aquí en el canal. En el norte, ¿no? Hemos visto paralizadas obras de saneamiento, por ejemplo, por la corrupción del Ministerio de Vivienda, ¿no? General Varado, la actual ministra, está en procesos civiles, judiciales con estos casos, ¿no? Y bueno, obras paralizadas en el norte, por doquier, por la corrupción de Pedro Castillo, Mónica Yayo, del gobierno. Sí, la corrupción del gobierno del señor Pedro Castillo, un antidemócrata, en cuya fórmula presidencial participó la actual presidenta del Perú. Y no solamente eso, en cuyos consejos de ministros participaba la actual presidenta del Perú. Es decir, ella ya tenía, ella viene gobernando junto con Pedro Castillo desde el año 2021. Y ella, como integrante del Consejo de Ministros, y además, como ministra de un sector socialmente vulnerable, que es el Mibis, tenía conocimiento de esta situación del abandono en el que están en esos momentos poblaciones del norte del país, además de zonas amazónicas. En consecuencia, nada ha agarrado desprevenida a la señora Dina Boluarte. Y ella también tiene conocimiento de algunos actos de corrupción. Lo que pasa es que se queda callada porque está chantajeada por sus antiguos socios. Ten en cuenta, mira, hace poco salió el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tan criticado, ¿no? Tan criticado ese informe, pero pocos advierten que ese informe lo pidió ella, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con el objetivo que se declare a Pedro Castillo golpista. Lo que fue, en realidad, Pedro Castillo fue un golpista. Pero allí ese informe nos revela otra información importante sobre la persona que actualmente nos está gobernando. Porque Pedro Castillo ya está en la cárcel. Actualmente nos está gobernando una socia de Pedro Castillo. Y según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el párrafo, en el acápice 85, el gobierno de la señora Dina Boluarte señaló que en las protestas que se dieron entre diciembre del año 2022 y marzo del 23 cuando empezaba su gobierno, hubo infiltrado de grupos criminales. Pero, de acuerdo a lo que señala ese mismo párrafo del informe de la Comisión, la señora Dina Boluarte y su gobierno nunca entregaron los nombres de los infiltrados de grupos criminales en esas protestas y que han sido los responsables directos de las muertes de 60 personas, entre los cuales habían miembros de la sociedad civil, policías e integrantes de las Fuerzas Armadas. Eso quiere decir que la señora Dina Boluarte dio por cumplido su objetivo que se declare golpiza a Pedro Castillo, pero no le interesó la vida de los peruanos que se perdieron en esas protestas, como tampoco le interesaron, le interesa denunciar a los infiltrados de las organizaciones criminales que seguramente en algún momento la financiaron y es por eso que no ha dado su nombre. Bueno, te convocaba también, estimada Mónica Ayaya, por este tema polémico en el Congreso de la República y también en el Poder Ejecutivo, porque ellos han promulgado la ley. Ahora el Congreso y el Poder Judicial, eres abogada, podrán elegir a los procuradores. Te saco un poco de este tema para llevarte a este escenario. ¿Cómo lo analizas, esta visión fiscalizadora que tiene? Mira, yo creo que un tantito mejor, ¿no? Pero todavía no me satisface. Un poco mejor porque los procuradores públicos se han puesto al servicio precisamente de quienes cometen actos de corrupción desde los cargos del Ministerio de Justicia, Presidenta del Consejo de Ministros y la propia Presidenta de la República. Lo que sucede es que los procuradores han sido designados por los ministros, por el Poder Ejecutivo y se han hecho de la vista gorda en casos como, por ejemplo, el contrato de 14 millones de soles del ex-premier o de la empresa del hermano de Aníbal Torres, que era ministro de Justicia y designaba al procurador que supuestamente tenía que denunciarlo, ¿no? Y estos mismos procuradores no han ayudado en su oportunidad a aportar pruebas en la determinación de algunos delitos cometidos, por ejemplo, desde mi punto de vista, por la Presidenta de la República. La Presidenta de la República tiene en estos momentos todavía en pie, en trámite, una denuncia por haber instigado a las jefas de Renier a mentir que no había recibido la remuneración de abril. Y esto lo descubrió el propio fiscal Reinaldo Mina cuando consultó a las jefas de Renier si la señora Dina Boluarte había recibido la remuneración de abril mientras era candidata a la vicepresidencia de la República y gozaba supuestamente de licencia sin goce de haber en abril del año 2021. Las jefas de Renier contestaron que sí le habían pagado la remuneración de abril pero que ella ya había devuelto esa remuneración mal cobrada. ¿Cuándo dijeron que ya había devuelto ese dinero? El 2 de abril del año 2021. Pero el 4 de abril le mandaron una carta a Dina Boluarte pidiéndole que devuelva el dinero. Pero esas comunicaciones las encontró el fiscal Mina y por eso tiene denunciadas a ambas jefas de Renier, la de Recursos Humanos y la jefa de todo Renier y también a la señora Dina Boluarte por instigar a estas funcionarias a mentirle al fiscal que ya había devuelto el dinero. A mí lo que me sorprende es que en otra fiscalía el Ministerio Público haya determinado que no debía denunciarse a Dina Boluarte por cobrar la remuneración, seguramente porque supuestamente tenía devuelto. Pero bueno, las cosas están así y entonces respondiendo a tu pregunta los procuradores no pueden someterse al poder político. Yo creo que los procuradores como otros funcionarios importantes como el defensor del pueblo deberían ser elegidos por el pueblo, ¿no? Que es a quien le roban y por quien es el procurador debería ejercer, para quien es el procurador debería ejercer la defensa. Efectivamente, ¿no? Bueno, estos cambios en los criterios para la defensa jurídica del Estado siempre preocupan indudablemente a los demócratas, ¿no? Bueno, Mónica, para terminar, recomiendan en el Congreso, en la Comisión de Ética, un preinforme suspender a Magali Ruiz, congresista de la República de Alianza para el Progreso de la Libertad, y a Heidi Juárez. Ingresó también por APP al Congreso, ahora está en Podemos, 120 días por este caso, muchas sueldas. ¿Qué debe pasar con ellas? Bueno, yo creo que deben ser destituidas, ¿no? Tanto ellas como la hermana del señor César Acuña, el líder de APP, porque ellas no están robando cualquier cosa. Ellas no se están robando un cuaderno, no están robando un libro. Están robando una remuneración. Están robando el producto del trabajo de servidores que laboran para dar de comer a sus hijos. No solamente les están robando la dignidad, porque la remuneración, el pago de la remuneración es el reconocimiento de la dignidad del trabajador y el reconocimiento de su esfuerzo. Lo que ellas están robando es el alimento, la comida de los hijos de estos trabajadores, su salud, su educación y también su dignidad. Y por lo tanto, esas señoras deberían en estos momentos estar en la cárcel, porque lo que están haciendo es atentar contra los derechos humanos de los trabajadores y de sus familias y nunca más ser elegidas para ningún cargo público. Muchísimas gracias. Clarísima, como siempre, contundente, estimada Mónica Yaya, por tus comentarios y tu análisis político. Siempre te vamos a estar convocando aquí en el programa. Tú tienes la palabra de Sol TV. Gracias y muy buenas tardes. Con mucho gusto, Joel. Gracias. Mónica Yaya estuvo con nosotros en la multiplataforma de Sol TV. Bueno, nos vamos a la pausa. Bueno, nos vamos a la pausa. Bueno, nos vamos a la pausa.